¿Qué? ¿Has visto? Habla ¿Eh? ¿Qué es lo que digo? Pues... estamos en París y representa que esta tarde tendríamos que coger un puto tren que nos llevara a algún lado más cerca de donde vamos Está guapo, ¿eh? ¡Tira! ¿Ves el pavo o no? Eh... Oye... ¿Dónde? A ver, atiende Situémonos ¿Ves la torre? ¿El campanario? Sí ¿El campanario, eh? Sí Vale Tira ¿Es una cara? No, es un cuerpo entero Sigue ¿Es un cuerpo entero? Sigue el campanario Vale, ¿el campanario? Sí ¿Ves el campanario, eh? Sí, lo veo Pues... Sigue, 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 aquí ¿Ves el punto blanco, ahí? Una cosa blanca en una pared Es un cuerpo humano ¡Ah! Es un cuerpo humano ¿Eh? Sí, en la zona oscura ¿Ves la zona oscura? Sí, o sea, los tejados oscuros Sí Vale Y la pared cae después Sí, yo me imagino que está ahí Pero no lo veo claro Ahí, eh Está al principio de la pared Hay un cuerpo así De así, ¿no? Es que no vamos bien de lejos, tío Sí Oye, el house este, ¿de qué coña es? ¿Qué house? ¡Ah! ¿Qué? ¿Has cambiado de carpeta? ¿Se ha cambiado su bola? No, está aquí ¡Ah! Esa es la última en acción Avisa que va a saltar a un montón de mierda Ha 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 Gracias por ver el video.